Hola amigos, estamos aquí en el modo cambiato de PORNO 1 2015 con el Winner Racing y estamos en Hungría, la carrera número 10, estamos en la clasificación número 1, ya bloqueando, ya en lluvia, los libres también ha sido en lluvia y no ha sido tan desastre, pero sí que me estaba quejando, grabando, me estaba grabando y me estaba ya quejando, porque me ha tocado en lluvia los libres, los 3 libres, eso ha sido un cachondeo para mi, aquí ya veis, pierdo el control, y he tenido que ir a por una segunda vuelta, o a intentarlo por lo menos, me parece, y eso, vamos a ver, vamos a ver cómo es la clasificación, la primera me parece que sí que nos quedamos primeros, y en la segunda, en la Q2, nos caemos, no, o sea, no aguantamos porque no me di cuenta de que no, me habían dado un mensaje diciendo que en 15 minutos iba a llover, no me había dado cuenta, hasta que lo he estado viendo, siempre me veo, antes de comentar el vídeo, pues acaso era algo mal, si no me veo el vídeo, y veo que sí, que me había, que me había dicho el ingeniero Jorge, que, que iba a dejar de llover en la Q2, dentro de 15 minutos, yo como un tonto, dije, bah, está ya correcto, he hecho la mejor vuelta ahora, me he puesto primero, y como voy a pasar a Q3, me voy a preparar y crear la estrategia, vale, voy a volver al garaje, ¿no?, para, por si acaso, no me ha dicho el ingeniero algo, y sí que cambia, como habitualmente hago, pues, no, no he vuelto, y me he retirado directamente, y estaba poniéndome música para la carrera, para la carrera de Hungría, que, por cierto, tengo esta carrera, mira, que estáis viendo ahora mismo, grabada, y tengo grabada también la de Bélgica, una carrera increíble, en la cual, veis, aquí ya me retiro, digo, esta ya sí, porque no ha dicho nada, me retiro, eh, y está muy bien, poniéndome la posición, y además es lluvia, estoy con el volante, ¿no?, que, me ha ayudado bastante en los libres, que ha empezado sin llover, ha empezado en seco, aquí ya sí que me he ido quejando, pero vamos, me acabo en 10, yo pensaba que iba a ser en seco, y vamos a poder demostrar ese 20 que he hecho, ¿no?, porque me he puesto los duros, y he hecho un 20, con los duros normales, ¿no?, que aquí son duros normales, no son los super duros, así que está muy bien, con los duros he hecho esto, y con los blandos no he podido probar, porque también han seguido, se ha puesto a llover en los P2 y P3, que son los niveles 2 y los niveles 3, o sea, que eso no sabéis mucho, y se me ha puesto a llover, el primero ha lluvia intensa, y el segundo, perdón, el primero, que ha sido en los niveles 2, se me ha puesto a llover intensamente, o sea, una llovida, que no se podía ni ver en la carretera, y no me he chocado de miradro, pero sí hemos tenido un par de incidentes, por así decirlo, ¿no?, de al que no veo el coche, casi me lo como, vamos, frenando, hemos tenido un par de problemas, estoy hablando como un ingeniero, como si fuese Valtteri Bottas, ¿no?, como si fuese yo el conductor que lo soy, y estuviese en una rueda de pilsa, mira, al final vamos a hacer eso, no desde esta carrera, ¿no?, pero al final de cada vídeo, haremos eso, ¿no?, en Bélgica, que es la siguiente carrera, que también la voy a subir directamente, al final, será un par de minutitos, ¿sabes?, por ejemplo, yo me invento las palabras, ¿qué tal te ha ido la Q2, la Q3, o los libres, ¿no?, y yo contesto como si fuese Valtteri Bottas, y ya está, ¿sabéis?, ¿vamos a hacer eso?, no sé, mira, vosotros me lo dejáis en la abajo, y me espero a mañana, a subir en Bélgica y Italia, dos por cada día, está muy bien, igualmente, tengo Bélgica grabado, Italia también, tengo también, después Italia me parece que era Singapur, bueno, tengo bastantes grabados, ¿veis?, y ahí caigo, como un tonto no sabía que, que, que esto, que, que iba a dejar de llover, y cuando veo que están todos hablando, digo, ay Dios, y el 15, eso sí, una remontada épica, que he hecho dos malas salidas, o tres, he tenido que reiniciar dos o tres veces, no sé cuántos han sido, y la última sí que ha sido buena, ¿no?, porque he descubierto, he descubierto, por así decirlo, que sin acelerar poco, ¿no?, intentar acelerar poco, y veis, ahí tengo, a ver, después sí, vale, sí, tengo Singapur, tengo, desde, después de Hungría, tengo Bélgica, Italia y Singapur grabado, así que, esta semana, tal vez, tal vez, solo, tal vez, tengáis, eh, vídeos entre semana, solo, tal vez, porque, como tengo, un vídeo grabado, pues, a lo mejor, sabéis, eh, enciendo un momentico la consola, los comento, y los subo, ¿sabéis?, y así, no os dejo toda esta semana, bueno, toda esta semana, no, hasta el miércoles, ¿no?, que el miércoles, a mí me dan las vacaciones en el instituto, y está muy bien, con fiesta incluida, así que, ay, que me falta el aire, eh, después de la carrera de Bélgica, que me falta el aire, que, por cierto, se me ha olvidado ponerlo a más vueltas, se me ha olvidado ponerlo al 15%, y he seguido a tres vueltas, y, bueno, he decidido que, que esto, me cuesta, me cuesta hablar, hoy, 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 estoy, un poco raro, eh, he decidido que, esta, esta temporada, menos Abu Dhabi, y Brasil, ¿por qué Brasil también?, porque Brasil es un circuito en el cual, sí, que, llevo mucho entrenamiento, llevo, entrenado, en ese circuito, muchísimo, ahí, habéis visto, que yo, no llevo ya los flashbacks, o sea, los he quitado directamente, he dicho, no creo flashbacks, me los he quitado, o sea, ahí, ha estado la prueba, vale, la primera, primera salida fallida, por así decirlo, primera mal, la segunda me parece que también ha sido mala, sí, esta es la mala también, ahí, tapo muy bien, a ver esto, intento hacer la salida de esto, y, sí, vale, hay dos, y, la siguiente, ya sé que no, ya sé que no hago flashbacks, me parece, no, 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 me parece que no, bueno, da igual, eh, ¿ves?, ahí, estaba probando el volante, y digo, y si hago esta salida, y esto es también el Bérfica, me parece que lo he hecho, y me ha salido muy bien, he tapado muy bien el interior, ¿no?, para que no me, no me adelantara, ni Pérez, ni Fernando, y me ha salido bien, aquí, vamos, he adelantado un montón, me ha pasado de frenada, pero he adelantado hasta el quinto lugar, que era un puesto más que el objetivo, que estaba muy bien, sin toques, que ha estado, eso es lo que más me ha sorprendido, ahí, ahora, adelantar a mi compañero, y a Betel, que es el único, el último que adelantamos, y que éramos tercero en esta carrera, si, habéis visto eso, ¿no?, pues, eso ha sido lo que estaba cambiando de música, sí, sí, me parece que me ha pasado más veces, pero bueno, a ver, ahora ya tengo un mero puesto a lista de reproducción, ¿no?, para que se me reproduzca directamente, y así no tener que parar el vídeo, y seguir de nuevo, así que, está muy bien, ahí habéis visto el interior que le he hecho a Massa, Hungría es un buen circuito para, para Winners y para cualquier coche, ¿por qué?, porque tiene una parte de velocidades y otra parte de curvas, o sea, para un coche lento, por ejemplo, Macra y Honda, o Sauer, o STR, todo roso, el todo roso, básicamente, STR, que también tiene muy poca velocidad, que por cierto, lo he probado con los reglajes, y son increíbles, estos reglajes que me he hecho, son increíbles, o sea, maravillosamente, me funciona, para cualquier coche, menos para el Manor, que solo he conseguido operar otra vez, cambiando de música, yo al final, he decidido eso, por el premisario de reproducción, ¿vale?, en el Manor, solo he conseguido un décimo puesto, los demás, ha sido el décimo quinto, décimo tercero, décimo segundo, venga, que nos acercamos al décimo, pero nos quedamos al décimo once, el onceavo, ¿no?, se dice, sí, el onceavo, así que, con el Manor, no funciona mucho, pero sí que funcionan, porque el Manor no consigue esos puestos, al caso de que no se habrán retirado un montón de gente, ¿no?, se han retirado diez coches, y puedan luchar entre ellos dos, pues con el Manor ha sido increíble, me ha sorprendido bastante el que era el décimo, pero sí que, no me esperaba que puedan ser tan buenos los reglajes que me he hecho, pero bueno, ha sido divertido, con el Macron, he marcado buenos tiempos en un cría también, sí, yo voy entrenando con cualquier coche para ver la diferencia entre el Wilders y esto, y el Wilders ha sido la referencia más máxima, o sea, la referencia con mayor que las demás, casi tres segundos del segundo, del segundo coche más rápido, con los reglajes que ha sido el Red Bull, y me sorprende que el Red Bulls vaya tan rápido, pero sí, he conseguido un 17, 17,8 me parece que ha sido, lo tendré apuntado por la olivetra, y el próximo, en Bélgica, mañana, os lo diré, pero lo tengo apuntado, así que, lo tendré apuntado en la olivetra, y mañana seguramente lo diré, ¿sabéis?, en el próximo vídeo, en Bélgica, o en Italia, porque vamos a hacer eso, dos vídeos por día, así que, en esta semana, me parece que nos terminamos la temporada, ¿eh?, me parece, y estaría muy bien, perdón, porque, si nos terminamos en esta semana la temporada, nos podremos poner el otro modo de campeonato, que no sé si puedo hacer del 2015 o del 2014, ya me lo diráis vosotros, si queréis, en el 2014, ¿no?, para ver el rendimiento, en cómo ha mejorado el rendimiento de los coches del 2015 al 2014, o otro del 2015, con Red Bull, o con Ferrari, ahí también os dejo el coche, si es el 2015 o el 2014, yo ya sé cuál es, en el 2014 ya sé cuál quiero ponerme, y es el Ferrari con Fernando Alonso, o sea, ¿por qué no me lo pongo en el 2015?, bueno, también, si queréis, me pongo un mod no te fastidia, y me pongo ahí el Ferrari, ¿sabéis?, si es que, no, no, mi inteligencia, soy tonto, ¿vale?, y vamos a terminar la carrera, ahí me voy en paña para celebrar un poquito, ¿no?, aunque ahora ha sido un tercer puesto, y conseguimos ya 206 puntos, me parece, me parece, dime que sí, dime que sí, sí, y bueno, espero que os haya gustado, os haya insistido en mi canal, y bueno, si queréis, me parece, 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 me